Últimas jornadas de la temporada irregular, los caciques visitaban Ocotal, se esperaba un partidazo y no defraudó. Los blanquinegros se quedaban con uno menos desde la primera parte, recibían un gol y el partido parecía cuesta arriba, llegó la segunda mitad y comenzó la remontada. Victoria de liderato para los caciques, que se impone en 4-3 a un Ocotal que quiso pero no pudo ante el imperio, un resultado de corazón donde cada jugador del diranjén se dejó el alma en el terreno. Sí, es verdad, sabíamos que era complicado jugar, pero además que el hábito nos complicó ahí, siempre inventó algunas cositas contra nosotros, pero la justicia divina no falla, entonces nosotros hicimos lo mejor, trabajamos en conjunto y nos salieron los tres puntos que cerramos con la llave de oro, con broche de oro, como dice usted. Pues primero agradecerle a Dios y al profe que me da la oportunidad de entrar y aportar para el equipo y el equipo que me da la confianza de hacer lo que sé hacer y nada más agradecerle. Sí, fue un partido duro contra un rival que hizo las cosas muy bien, entramos muy desconcentrados, perdiendo las marcas en las pelotas quietas y nos costó un gol muy temprano, tuvimos una expulsión también. Parecía todo cuesta arriba, pero bueno, hay momentos que los equipos que aspiran a ser campeones tienen que sacar ese extra, el equipo lo sacó. Ahora todo vuelve a la normalidad, caciques líderes y metido en la fiesta grande, donde cada paso los acerca al objetivo, la estrella 28.